En rueda de prensa, el director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Recinto San Francisco de Macorís, Rafael Álvarez Castillo, dio los pormenores de la celebración de los 30 años del ballet folclórico de esa alta casa de estudio. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, a través de su unidad de extensión universitaria, informa a ustedes que ya se iniciaron los preparativos para la celebración del 30 aniversario del ballet folclórico que actualmente dirige el licenciado Saúl Toribio y que se ha convertido en uno de los principales cultivadores de nuestras raíces culturales referida al baile autóctono de la República Dominicana. La actividad principal de este aniversario será la realización de un concierto de gala en el cual se expondrán las expresiones folclóricas que a lo largo de estos 30 años ha cultivado el grupo artístico que constituye el buque insignia de las expresiones culturales de nuestro recinto universitario. El espectáculo se iniciará a las 7 de la noche en el Club de Esperanza de la calle San Francisco frente al Parque Duarte. NTN y Dalmis Areas